En Sonora piden investigar a la ex gobernadora Claudia Pavlovich. Está acusada de endeudar al Estado y haber tenido un control turbio de las finanzas. Con ejemplo de vida, honestidad total, otro Sonora, ya vamos juntos con la victoria. Claudia Pavlovich llegó al poder en 2015 prometiendo lo que nunca cumpliría, llevar a Sonora a su mayor desarrollo, combatir la corrupción y promover la inversión. El tema central de su campaña, el eslogan es más, era honestidad total y otro Sonora ya. Su primer discurso es incendiario y advierte que en su gobierno quienes hayan obtenido riqueza, mala vida, pues no va a poder vivir, la va a tener que pensar dos veces para poder vivir cómodamente, algo así era el mensaje. Y no pasó nada. Pero advierten que una vez que tomó el poder hundió a Sonora en su peor nivel de competitividad. Ni hubo transparencia y creció la inseguridad. Dejaron francamente que desear, ¿no? El tema de la seguridad, de cómo recibió el Estado, la administración anterior estatal, y cómo lo deja con una de las cuartas ciudades más violentas del mundo. Creo yo que fue de los temas principales que le quedó a deber a los sonorenses. Los sonorenses esperaron las grandes obras, pero no llegaron. Con Claudia, pues no, no hubo ninguna obra emblemática, ¿no? Está, insisto, el Hospital General de Especialidades entregado con un cascaro, nada más. Donde sí hubo obra emblemática fue en el rancho del suegro, precisamente de la gobernadora, ¿no? A partir del 2015 es exponencial en cuanto a infraestructura, el crecimiento de ese rancho. Así perdió la credibilidad. Y al final del sexenio logró lo que ningún otro gobernador, ganarse el repudio de la población. ¡Corrupta! 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 Dejaron una deuda de alrededor de 22 mil millones, o sea, crecieron la deuda en cuanto llegaron, empezaron a pedir prestado de una manera irresponsable. Y también ya para irse, dejaron un déficit de 5 mil millones que hay que pagar de manera inmediata y que no tienen fuente de financiamiento. Desde el Congreso hoy advierten que la llamarán a rendir cuentas, e incluso iniciarle un juicio político. Revisar esas cuentas para poder auditar, para poder fiscalizar. Todas las cuentas públicas es responsabilidad del Congreso, son sus funciones constitucionales. No es venganza, es justicia. En Sonora, César Méndez, Fuerza Informativa Estudio.